Un contrato con la empresa Stihler, que consta de una obra superior a los 20 millones de dólares, que va a comenzar el próximo mes y va a estar culminando en el segundo semestre del 2024. Y realmente es una obra histórica para la terminal de pasajeros de Colonia. Vamos a hacer una ampliación, una tercera pasarela, una tercera manga, vamos a ampliar muelles, vamos a colocar defensas en todo lo que tiene que ver con los muelles justamente donde atracan los barcos que vienen de Buenos Aires, vamos a mejorar las condiciones en general de una terminal que es el principal punto de ingreso al Uruguay, que en estos primeros meses del año han pasado más de 420.000 personas aquí por la terminal de pasajeros de Colonia y que creemos con esta inversión tan importante, más de 20 millones de dólares que está poniendo la Administración Nacional de Puertos para mejora en la infraestructura, en lo que reiteramos, es la principal terminal de pasajeros que tenemos, con un flujo muy importante, con un destino de ida y vuelta hacia Buenos Aires. Vamos a dejarla, reitero, en el segundo semestre del próximo año, en las mejores condiciones, con las mejores prestaciones, con una infraestructura de primer nivel y con, llamémosle, beneficios para los turistas y para los pasajeros que utilicen esta terminal a través de las distintas empresas que aquí ofrecen sus servicios, que va a ser un orgullo, no solamente para Colonia, sino para el Uruguay y en lo que tiene que ver con el impacto positivo al turismo. Obras de infraestructura en los puertos nosotros estamos acostumbrados a hacer. Lo que hemos decidido y definido en este periodo de gobierno es un impulso muy importante a obras de infraestructura que tengan un impacto en lo que hace al turismo y lo que hace a la mejora de infraestructura justamente para atraer más turistas. Y aquí en Colonia es un caso emblemático, acabamos de inaugurar una obra de 4 millones de dólares en diciembre del año pasado e inmediatamente comenzamos con este proceso que culminó con la firma de este contrato, reitero, más de 20 millones de dólares que comienzan en el próximo mes, que van a estar culminadas en el segundo semestre del 2024, obras muy importantes para el departamento de Colonia, obras muy importantes para el Uruguay y obviamente que son obras muy importantes para la Administración Nacional de Puertos. ¿Cuál es la importancia de estas obras también respecto al objeto de descentralización que tiene la Administración? Bueno, nosotros siempre decimos que no hay verdadera descentralización sin obras de infraestructura. Y es por eso que hemos dispuesto, no solamente obras aquí en Colonia, podemos decir que en los próximos dos años, en el 2023 y 2024, vamos a estar llevando adelante obras por un monto mayor a los 45 millones de dólares aquí en Colonia. Esto es en la terminal fluviomarítima que estamos hoy, en el puerto deportivo de Colonia, obras de dragado en Carmelo y obras muy importantes en la terminal de Nueva Palmira, que es la principal terminal granelera del Uruguay. Hace muchos años que no se hacen obras, bueno, hemos dispuesto a comenzar en este periodo, en los próximos dos años vamos a hacer inversiones muy fuertes en el puerto de Nueva Palmira y vamos a estar redondeando lo que decíamos recién, 45 millones de dólares en el departamento de Colonia, en obras de infraestructura portuaria, que son muy importantes, que son necesarias y que en este caso en particular apuntarán lo que es el desarrollo del turismo para el Uruguay.